Yo, dice, ey, Kenny Kenny Tai, el artista urbano, el fenómeno oscuro, el de llano Yo tengo mi cádigo, traje mar y pa' quemar, choco pa' enrolar, esta noche, oh, vamos a fumar Traje mar y pa' quemar, choco pa' enrolar, esta noche vamos a fumar, que te quiero dar, que te quiero dar Traje mar y pa' quemar, choco pa' enrolar, que esta noche vamos a fumar Que a ti yo ya te quiero dar, yo ya te quiero dar, solo déjate llevar, tranquila que nada malo te va a pasar Tú y yo nos vamos a matar en la intimidad, haciendo cosas de más, esta noche vamos a chingar Tápate esa boca porque si no vas a gritar, y posiblemente los vecinos se van a enterar Cuando te le empiece a clavar, gritando me pedirá que no me vaya a parar Te gusta cuando te empiezo a azotar, tal, 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 que en esta noche nos vamos a emborrachar También nos vamos a colocar, tú y yo, haciéndolo sin parar Tu cuerpo ya me hace alucinar, que en esta noche nos vamos a emborrachar, tal, también nos vamos a colocar Tú y yo haciéndolo sin parar, tu cuerpo ya me hace alucinar Traje mar y pa' quemar, choco pa' enrolar, esta noche vamos a fumar Que te quiero dar, que te quiero dar Traje mar y pa' quemar, choco pa' enrolar, esta noche vamos a fumar Que a ti yo ya te quiero dar, yo ya te quiero dar, si vamos a fumar Toda la noche lo vamos a disfrutar, traje casi pa' gastar y en otra realidad No vamos a navegar, por dentro de ti voy a bucear y en tu piel voy a sufear Este roce que tenemos comienza a quemar Noto que contigo estoy por un viaje astral y que esto de momento no va a terminar Prepárate y que pase lo que tenga que pasar Y en esta noche nos vamos a emborrachar, tal, tal, también nos vamos a colocar Tú y yo haciéndolo sin parar, tu cuerpo ya me hace alucinar Y en esta noche nos vamos a emborrachar, también nos vamos a colocar Tú y yo haciéndolo sin parar, tu cuerpo ya me hace alucinar Traje mar y pa' quemar, choco pa' enrolar, esta noche vamos a fumar Que te quiero dar, que te quiero dar Traje mar y pa' quemar, choco pa' enrolar, esta noche vamos a fumar Que a ti yo ya te quiero dar, yo ya te quiero dar Traje mar y pa' quemar, choco pa' enrolar, esta noche vamos a fumar Que te quiero dar, que te quiero dar Traje mar y pa' quemar, choco pa' enrolar, esta noche vamos a fumar Que a ti yo ya te quiero dar, yo ya te quiero dar Traje mar y pa' quemar, choco pa' enrolar Esta noche vamos a fumar Que te quiero dar, que te quiero dar Traje mar y pa' quemar, choco pa' enrolar Esta noche vamos a fumar Que a ti yo te quiero dar, yo nada te quiero dar Ah, Kenny Tai Hey, dos mil vendidos